Este programa es auspiciado por Empresa Pública DACE, Desarrollo, Acción Social y Educación Farmacias MediCity, en la nueva era de la salud y bienestar Estudio Jurídico, Rosero y Asociados La Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti Telconet, el momento de evolucionar es ahora Buenas noches, viernes, bienvenidos a Huevos Fritos Estamos en vivo a través del canal Armonía TV y también en Facebook en la página de Huevos Fritos Suscríbase, comparta, no sea egoísta Queremos vivir de las redes De las rentas De las rentas de las redes Pero ya no digas las rentas que ya vi por ahí que quieren clavar impuestos a los influencers Paga, influencer, paga Hoy un gustazo tener aquí a un gran amigo A alguien con una carrera en el arte Alguien con quien siempre es bueno conversar y recordar tantos, pero tantos momentos importantes de la televisión ecuatoriana Él estuvo ahí, fue mi primer trabajo fuera de cámara Fue en Mis Adorables Entenados Pero él ya, o sea, el arte venía ya de varios años, de muchos años Arrancando desde el juglar, luego la mueca y finalmente brillar en la televisión Pero es un gusto, de verdad, ahí me adelanté y conté un poquito de todo lo que has hecho Y de verdad es un gusto, Osvaldo, tenerte aquí en el programa Bienvenido, bienvenido ¿Por qué no querías venir? No, no es que no querías venir Sino que tenía complicaciones Hay cachuelitos, gracias a Dios, en estos días Mucho trabajo Sí, gracias a Dios Qué bueno, qué bueno Estuvimos casi dos años y pico sin nada, acuérdate de la pandemia Correcto Entonces, estaba uno prácticamente sin dinero y ahora hay que agarrar lo que salga Tan complejo fue para el artista ese año Esos dos años, fueron dos años muy complicados Yo no es solamente para los actores, para todos, para los técnicos, para la gente que está en el espectáculo Los cantantes Cantantes, todos, ¿no? Y no solamente para los artistas, para todo el mundo, fue durísimo Pero bueno, Dios es grande y al final pasó todo Y estoy aquí, agradecido de que me hayan invitado Disculpas por lo que no pude venir antes Ahora llegué Está molestado, está infeliz No, nosotros sí, la verdad que esta es la tercera invitación Y estaba perdidazo Y ahora me pegué una perdida, hermano Yo sí, estuve pendiente de que estaba complicada la agenda de Osvaldo Por eso recién viene, pero bueno Y me pierdo, porque este lugar es aniñado Estoy acostumbrado al guasmo para adentro Daniel, tú se veías mis adorables entrenados Estaba chiquito, Daniel De hecho, por si acaso, ahora que lo mencionas Es verdad, porque mis adorables entrenados es antes de tal para cual Donde te veía ahí en los cubitos aniñados Esto arranca en Me la gané por Diosito Santo Claro, el comercial de la lotería El comercial de la lotería inspira la obra de teatro Así es, eso fue Inspira como título nada más, ¿no? Ok Y bueno, esto fue en el 85 la obra de teatro En el 86 fue el, perdón, al revés En el 86 fue el comercial Y en el 87 fue la obra de teatro Y pasa la televisión en el 89 O sea, primero fue el comercial Claro Para mí, o sea, yo tenía otra idea en mi cabeza Para mí había sido primero la serie No Y luego el comercial Cuando ya estaba la obra Viene el Primo ¿Cómo que Primo? Eso fue Ya, ese fue en el aeropuerto En Bolívar Claro En migración Pero ahí ya existía la obra de teatro Claro, ya estaba Ya estaba Ya estaba pegando Sí Y eran salas llenas ¿Cómo? Claro, la obra se llamaba Me la gané por Diosito Santo Que agarramos el título Basado en el comercial Que fue un éxito Ok Por la frase que pegaba Me la gané La gente me gritaba en la calle Me la gané Porque todo sucede en un bus Y el protagonista de Que nunca aparece El señor Vera Es el chofer de bus Así es Y entonces ¿Qué sucede? Que esto pega tanto el comercial Que justamente Da la casualidad Que es el mundial En el 86 México 86 Ok Y entonces el comercial Lo pasaban cada rato Cada rato Cada rato Entonces Se hizo muy popular La frase me la gané Eso viral en esa época Sí Estábamos años Estábamos haciendo una obra de teatro Y buscábamos algo jalador Porque si no Llevábamos una obra Que arrastre público En el Candilejas Nos quitaban el espacio Así Era una sala grande Era una sala inmensa Para 360 personas Entonces Y trabajábamos jueves, viernes, sábado y domingo Cuatro días teníamos que llenar de esa sala Buscábamos algo llamativo Y se nos ocurre poner Bueno A Tati Interlizio le ocurre Porque si la ponemos Me la gané Que pega bastante Y toda la gente te grita Me la gané en la calle Me la gané después del comercial Le pusimos a la obra Me la gané por visito santo Y bueno Reventó Y fue un éxito Claro Y ahí este grupo Esta familia Los entrenados Y todos Se ganaban la lotería Al final Así es Y tú la viste Claro Y después pues Javier Alvarado Roca El señor Javier Alvarado Roca Fue al teatro Candilejas Vio la obra Le fascinó Y quiso llevarla para Para su canal Hacer un especial Pero Tati dijo ¿Y por qué un especial? ¿Por qué no hacemos una serie? Y se les ocurre para hacer Sí Mandó los libretos Pero es increíble Porque ya en esa época Cada personaje Estaba súper bien logrado O sea De hecho El último que vi hace poquito Porque en Youtube Por si acaso Puede buscar Y hay algunos extractos Fue El capítulo Donde supuestamente Lo ayudas a Stacy A buscar trabajo Y él se queda Consigue el trabajo de jardinero Atrapa a un ladrón O sea Y realmente Todas las situaciones Creo que es la primera vez Que vemos la realidad De esa época En el país En un contexto De comedia Pero sí toca La fiebre es la sensibilidad Del espectador Porque sí se identifica Con el Guayaquil Inclusive en las imágenes Que ves ahí Ahora Hubo actores Que estaban en la obra Que no llegaron A la versión de televisión En la obra Era otro Me parece que era otro Stacy No por Richard Barker Richard Barker Desde el comienzo Estuvo en la obra Es que lo que pasa Que antes Amparo No estaba en la obra Amparo no era Era Cecilia Caicedo Otra actriz Sino que el canal Cecilia era muy joven Hacía el personaje Y entonces Dentro de la parte televisiva No Como casting No daba No pegaba Y Amparo Era muy joven Acababa de trabajar Y que escribió ¿Quién hacía los guiones? Tati ¿Tú crees que se puede hacer Ahora Con toda esta ola De susceptibilidad Que hay Mis adorables entenados? Va a ser un poco complicado Sí Complicado A la subida Ya no le puedes decir negro Claro Ya no se puede hacer nada Ya no le puedes decir longos Ya no le puedes decir montubios Ahora tiene que ser Mis adorables entenades Ya no puedes hacer como el monstruo Chiques ¿Cómo? Mis adorables entenades Pero oye Entenades Entenades O sea A ver ojo Yo pienso que Habemos una cantidad De ecuatorianos Sobre todo la mayoría De la gente Que te está viendo Son nuestros hermanos Que están Que son nuestra fuerza Afuera de Ecuador Yo pienso que si conectarían O sea es más Mira lo que cuenta Javier Que para ver Siempre Javier pone Las cosas en un contexto Tan interesante Como esto nace De un comercial Como viendo una obra de teatro Pienso que Mis adorables entenados Es un concepto tan poderoso Que si tiene Esta versatilidad De adaptarse A tiempos y espacios Por ejemplo De ahí vino Mis adorables entenados Con billetes Que salió en telesistemas Si no me equivoco Ya Y ahora Tú que sabes Si puedes ser Los nietos De los entenados De una nueva generación Es que la idea está Hagamos negocios A ver Vendamos la idea Hagámoslo Y hagámoslo Con este canal Oye Pero imagínate Pero imagínate Lo loco que sería Y ya con las nuevas Tendencias Y todo este nuevo Bueno Muchas Muchas series Del pasado Han entrado A A esta nueva generación Del streaming Con series En las que aparece Los que conocimos Pero se trata De la generación Que viene Son milas solteros 14 temporadas Cobra Cobra Kai Cobra Kai Cobra Kai Cobra Kai Increíble Eso es lo que yo no puedo creer Está en el mismo caso De Seventy Show Que voy a gastar esa fórmula Claro Y está la ventaja Que tenemos acá Que cada personaje Como lo dijeron A su momento Tiene su historia Cada personaje Tiene su perfil Bien definido Psicológicamente Entonces que tú Puedes crear Sobre esto ¿Qué le pasó a Stacy? ¿Qué le pasó a Lupita? Felipe ¿En qué condiciones están? Los hijos La descendencia Tienes para hacer Un montón de cosas No, pero tú tienes que ser Igual a Niñado En el futuro De presente Porque ese es Él, por favor Es verdad Felipito ¿No? Es que ¿sabes qué? Felipe para mí Es súper importante Porque representa Realmente El verdadero Guayaquileño Inspiracional Que existe Hasta el día de hoy Ya todos Tenemos parte De eso Todos Ya Y Y qué increíble O sea Son personajes Con los que conectamos Y es lo que hay que aprovechar Todos ustedes Que son artistas Y creadores de contenido Que esta generación Si es súper fiel A la cultura De la nostalgia Ya Las generaciones Que vienen ahorita Tienen tanta información Que realmente No saben a qué personaje A pegarse de verdad Pero nosotros En esa época El poco buen contenido De calidad que había Si es un referente Por eso es que Todas estas series Ahora tienen Estos comebacks Y pegan un montón Justamente Yo me acuerdo Cuando Yo era chiquito Pues ¿No? Te veía en la televisión Chiquito No, yo recuerdo Que fui Hace muchos años Se celebraba El torneo De celebridades Que locura En el Guayaquil Tenis Club Y yo recuerdo Haber ido A un torneo Donde te presentaste tú O sea Donde tú eras invitado Como celebridades Y fue una locura Y fue el más aplaudido El más recordado Y había estrellas internacionales Creo que en esa época Estaba mi bella genio Sí Ella decía Decía Wow Wow Who the fuck Is that guy Claro Qué fuerte Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Que cuando salió Felipe Casi que se vino abajo El tenis ¿No? Sí ¿Recuerdas ese momento? Te manosearon ¿No? Sí Unas chicas Qué coraje que me dio Sí Saliste con gafas Creo Claro Y hacía Y hacía Todos los movimientos De todo el trip histriónico De Felipe Era vacancísimo Cómo se acomodaba el pelo O sea Por eso tenía un personaje Bien construido ¿Algún momento Te aburriste de hacerlo? No No, no, no Porque yo pienso Que no hay que ser malagradecido Si ya Eso fue lo que te catapultó Y No Y ahí dice Oye No te molesta Que te diga Felipe No, ¿por qué? No Para nada Este Mira todavía Me da de comer Todavía Felipe Todavía me piden Para activaciones Felipe viejo Pero ahí va Pero ahí va Entonces Yo creo que Para nada Para nada Y Y esto me ha permitido Hacer otras cosas En mi carrera ¿No? Como profesional Justamente Lo que te abre paso Te abre camino Es el personaje Ah, un personaje Que aparte ha generado Tantas cosas positivas No solo para Osvaldo Seguro Sino Para un montón De ecuatorianos Que lo aplaudimos Que es un lugar común Que representa felicidad Todavía sigue la casa En Urdeza ¿No? Donde hacían la toma De la casa Esa era la casa De Estefanía Claro De Mario Fernando De Mario Fernando De Mario Fernando Oye Te pareces a Pedro Pascal Se llama Eres igualito Loco Ahorita estoy viendo Y te pareces Al de Mandaloria En el que está Ahorita En la Sofos Sí Sí Antes de irnos al corte Antes de irnos al corte Recordarles La importancia De mantener El patio De las casas Limpio Ya Por favor Boten las llantas ¿Para qué guardan Ya? ¿Tú guardas llantas Viejas en tu patio? Yo esto te iba a decir Yo quiero botar Estas de aquí La gente acumula llantas Y con las llantas Se empose el agua Está lloviendo Durísimo Pero tú tienes una llanta Allá afuera de tu casa Yo te vi No tengo llantas Ahí está en el patio De tractor No, no, no Ya voy a mandar videos Voy a dejar constancia Manda a dejar Pero no Por favor Por favor Boten las llantas Porque vienen los mosquitos Vienen las enfermedades Es importante Tampoco Sacar la basura A la hora que les da la gana Saquen la basura Muy cerca De los horarios De recolección Porque viene el agua Se lleva las fundas Se tapan las alcantarillas Y después Se les daña la moto No pueden hacer Uber Se les daña el carro ¿Es verdad? No ven los huecos Que hay huecos Por todos lados Yo saqué la basura Tarde El otro día Tuve que perseguir el camión Como una cuadra No, aquí tiene que estar pilas Porque estamos viviendo Una emergencia O sea, no es broma Tenemos que colaborar todos ¿Vieron lo que pasó En Cerecita? Obvio Se desbordó el ruido La camarona ¿No? Ah, pensaban Pensaban que ya no Ya vamos a hablar de eso Que no había camarona Toma tu camarona Y tremendo puente Que hicieron Claro Puente fuerte Y también vamos a hablar De los juegos tradicionales También vamos a hablar Un poquito De todo lo que jugábamos Cuando éramos pelados Yo jugaba a kitbol Yo jugaba A las escondidas Pues todavía se juega Y la rayuela La rayuela Y Macateta Habla en serio Todos somos pensados aquí Al último que encontraba Ajá Ok Ya regresamos Misterioso En invierno las lluvias son fuertes Para evitar inundaciones Debemos trabajar juntos Tomando medidas preventivas Para mantener siempre limpias Las alcantarillas Si está lloviendo Evita sacar la basura Revisar obstrucciones Sobre los pozos Sumideros Y demás estructuras Que impidan el desagüe De las aguas lluvia Y sobre todo Evitar salir de casa Cuando haya fuertes lluvias Recuerda informarte Siempre por canales oficiales Juntos podemos evitar Que el invierno Afecte nuestra ciudad La alcaldía de Guayaquil Trabajan por ti Nos ponemos la camiseta Porque yo lo considero esclavitud Personas que se esfuerzan demasiado Para que el jefe Se dé cuenta Que le importa la empresa Para que Y se termina votando Ajá El diablo mal paga Al que más le sirve Eso es lo que me da mucha pena Que tengo muchos amigos Que trabajan en estas cadenas Comerciales de comida Y los afilian medio tiempo Loco Me amenazaron con eso Me amenazaron con eso Ya es que mira Y a mi Por no querer firmar una renuncia Que me estaban haciendo Querer firmar Cornflakes No Cornflakes Cornflakes Blakes Tengo que hacer una publicidad En mis redes sociales Para un curso de inglés Exacto Y no me No no cállate Te van a caer el contrato Son muchas las personas Que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un bufete de abogados Dinámico Moderno Y comprometido con escuchar A cada una de las personas Porque para nosotros Ustedes son los héroes De cada historia Cada caso Es como un viaje Que hacemos juntos Y si durante ese viaje Hemos podido cambiar La vida de alguien Nuestro trabajo Habrá valido la pena Estudio Jurídico Rosero Y Asociados El programa Jóvenes Ejemplares Pública Dace Alcaldía de Guayaquil Autorización Número 3703 CNE Elecciones 2023 Regresamos a huevos fritos Suscríbase por favor Dele like Si ponga like Todas las semanas Todas las semanas Vamos a estar montando Un nuevo capítulo Subiendo un nuevo capítulo En Spotify Para que las personas Que no tienen el tiempo De poderse meter a YouTube Lo escuchen En el podcast de huevos fritos Vamos a poner Está masterizado Se va a escuchar En 5.1 canales En Dolby Dolby Atmos Todo perfecto Y también Quiero contarles Que pueden aprovechar Las ofertas En productos De Dermo Cosmética Y Belleza Todos los viernes Y sábados Productos desde el 30% Y puedes armar tu kit Con 3x2 Pidiendo diferentes productos Medicity Te lo lleva Pide mediante El 1-800-633-424 Medicity Es lo máximo Tres por dos Claro Tres por dos Buenísimo Exactamente Así que Aprovechen estas promociones Que tiene Medicity Tengo unos mensajitos Déjame leer mensajitos Dale Te dejo leer unos cuantos Que a ver se va de largo Se embala Se embala Es que después Nos andan puteando Porque no respondemos Ya está bien Dale Bueno también Ya o sea Para que se den cuenta Quien es Porque si nos escriben Pendejadas Cuando no respondemos Cintia Hidalgo Tío, tío, tío Que risa Saludos a mis huevos Favoritos Bellos No sabes La gente La cantidad de gente Que me escribió Diciendo Oye Dejaron muestra Oye, sí Ya Guille Falta la claqueta Del momento Sea Ya full programas No la han puesto Vagos No se ha hecho No se ha hecho Vagos Vagos José Así no te gustaba Esa claqueta No, medio Sí, sí me gusta Cuando me pongo así Medio filósofo No estaban muy creativos Estos Oye, pero yo ya probé Por si acaso Lo que nos trajeron Nuestros amigos Y de verdad Muy bien ¿Ah? De Jampi Dormí riquísimo Con Jampi Ya mira José Lor Qué buen tema Porfa Quiero tonelada De ese material Para el personal De la penitenciaría Buen programa Danielito Estás cordialmente invitado No te va a pasar nada De lo que tú no quieras Entre paréntesis Te garantizo tu visita En la peni Vete cuando quieres O invítanos Que Dios los ilumine a todos Les pongo un foco De 200 Watt En la cabeza Ja, ja, ja La última F-PAS 11 Este programa demuestra Que sí se puede hacer Contenidos Que sumen Y aporten Entretenimiento sano Yo no sé ¿Qué está viendo? Felicitaciones A este trío De bacanos Sigan adelante Saludos desde La Joya A nuestros amigos De La Joya Muchas gracias De todo el norte Y los que están ahí Por La Joya De Daule La Joya es Daule No pues Y La Joya Todos los que están en La Joya Ya saben que también ya hay Puerto Maní En Plaza Pacífico Qué rico Vayan por ahí Oye ese sector se está desarrollando increíble Hay un montón de sitios nuevos Impresionante Sí Muy bueno Oye bueno ¿Qué está pasando ahora con estas lluvias? Loco Todo se inunda Todo se enche Bueno lo de siempre Este Lo que ocurre Bueno se sube el río Lo que pasa es que ¿Tú te acuerdas cuando en La Camarona No tenía puente? Claro Se quedaba uno de otros Y te quedabas Claro Te quedabas ahí para siempre Y después instalaron Los puentes Bailey Claro Y eran puentes de metal Viajar a A salir A las playas Era un martirio Porque dejaban pasar por tiempito Y pasaban los que iban Y paraban Y pasaban los que venían O sea era espantoso Y pasabas por los pueblos Y yo recuerdo Por dentro de los pueblos Pero mira la importancia Del nuevo tramo Que a pesar de que La Camarona Reventó El carretero aguantó Imagínate lo que hubiese pasado Por donde antes Se pasaba El carretero El impacto Y ese puente Bailey todavía Existe No ya no Eso con Recuerda que esta es una nueva carretera Claro Pero es donde estaba antes En el 82 Y en el 98 Esos fueron los dos años O sea el niño En todo su esplendor Y en ambas Sucedió lo mismo En el En el 98 El impacto fue Fue serio Ahora es el niñe Claro es el niñe Pero no hay niñe No hay niñe Nadie ha confirmado Que es un nuevo niño Pero esta heavy O sea Man llueve Heavy Y en todos lados Si 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 Total Bueno retomando Chone No esmeralda Es un montón Bueno retomando el tema Del día de hoy Vamos a hablar un poquito De los juegos tradicionales Aquí con Osvaldo Ahora todos los peladas Solo pasan jugando Metidos en la casa Jugando Playstation Juegos de video El iPad Ahí Como la cachafa Antes Nos divertía salir Salíamos a andar en bicicleta Teníamos nuestros Nuestros juegos Que nosotros mismos Nos inventábamos La rayuela Por ejemplo No sé si alguna vez No pues o sea Que tú mismo Lo fabricabas Con una tiza Y tú mismo Hacías tu juego No era así Con la tiza Hacías la rayuela El trompo El trompo Las bolichas Bueno yo soy de antes No pero Pero si Te quería preguntar ¿Qué hacía antes? ¿Cómo jugaba yo? En mi época Yo soy del suburbio Entonces en el suburbio Había harto lodo Harta agua Harta poza Entonces cuando había En esta temporada Entonces jugábamos Hacíamos una acción Jugábamos también Cazábamos Tarantantán ¿Se acuerdan del tarantantán? Era un bichito Que había en esta época En que tú agarrabas La punta de un palo Ponías lodo Y estos andaban así Por las alturas Los agarrabas ¡Prac! Los pegabas en el lodo Los sacabas Y los ponías En una cajita de fosforo vacía ¿Y ahí los quemabas? No No éramos tan malos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No pues siempre Estoy preguntando Estoy preguntando No y ahí coleccionábamos Y era el hermoso Coleccionaban el tarantantán Los tarantantán ¿Y nadie se enfermaba? No Tomás agua de la llave Después jugar fútbol ¿Qué agua? Era agua Tanquero Era los tanqueros Era la buena tanquera Claro La buena tanquera ¿Cómo se llamaba Lo que jugábamos en el colegio? En los exámenes Que tirábamos la monedita La línea La línea La raya La raya La raya Ponías una raya allá Con las monedas El que se acercaba Más ganaba Bueno yo conozco Dos adultos Que siguen jugando A eso También el de los billetes Tú agarraba También También Calzaba los billetes así El que montaba el billete Se llevaba todo Claro Y la tarjeta de Chris también 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 Bueno A ver Aquí tenemos algunos juegos Vamos a ver si Si Javier ha jugado Algunos Palo encebado Eso Tú crees Oye antes Se hacían las gincanas Ya no existe Pero aquí ¿A qué nivel de estúpido Se le ocurre Embarrarse de grasa? Ya Por coger un ¿Qué? Una botella No Si te ponía unos Péminos cansísimos arriba Dime ¿Qué te pueden poner ahí? Un microondas te ponían Bueno Javier Javier porque tenía Y los que no tenían Tenía que Claro A mí jamás Yo veía Y no lo podía creer No La gente Si hermanos Se luchaba Hacían pirámides Uno se subía encima Del otro Claro La libra de lenteja La libra de lenteja El atún El aceite El atún Un alante de sardinas Y había un billete De cien sucres Arriba Qué bestia Bueno El yo-yo El yo-yo Yo era un bacán Claro Yo era un bacán Yo sé Hacía el columpio Hacía el columpio Danilo Nadie es más bacán Que Javier Pimentel Con el yo-yo Yo lo vi Porque hay un episodio Tal para cual Toma tu maduro Toma tu maduro Le cae así Le cae así En la boca A mi mocava Y lo persigue Por todas las calles Yo vi Varias veces Me encanta ese capítulo ¿Tú eras de jugar ¿Tú eras de jugar en estos lugares De videojuegos Que habían en los centros comerciales O no? No, no, no No fui Oye, se necesitaba billete En el unicentro En el unicentro Estaban pues En el unicentro No, no Yo estaba arriba ensayando Yo me sentaba en el candilejo Yo pasaba y veía ¿Fue el teatro Uno de estos juegos En tu vida? ¿Así te involucraste al teatro? ¿Cuántos años tenías? Ingresé a los 16 años ¿Al juglar? Al juglar a los 17 Ok Entonces lo primero A los 16 años Claro Fue la primera vez Que ingresé al teatro Porque supe Si hubiese oído de antes ¿Cómo te enteraste? Me enteré una vez Pasando por la Casa de la Cultura Decía cursos gratuitos de teatro Cuarto piso Vicente Jaramillo fue mi profesor Primer profesor Gratuito Gratuito Subí pues hermano Cuarto piso El asesor estaba dañado Como siempre Correcto Es correcto Es correcto En esa época Eso es esto Entonces Crepey ahí estaba Receptando las inscripciones Y ahí le dije a Vicente Jaramillo Mira Vicente Perdón Quiero hacer teatro Me gusta el teatro A ver Y me puso a hacer Un par de cosas Y de ahí me quedé Me quedé No vacancísimo Oye ¿Cuál es la cebolla? ¿Qué juego es? El juego de la cebolla Nunca en mi vida he escuchado Bueno carrera de carretillas Ah sí Policías y ladrones Sí ¿Cómo se jugaba Policías y ladrones? Como las cogidas Claro pues policías Como un tema Oye Siempre con protección Si va a jugar A las cogidas Lo que pasa es que Se armaban los juegos Tú eres el policía Tú eres el ladrón Entonces ¿Y tú qué? Que me vengo a tu casa Y tú no Ya tú armabas Ya el sketch Sin saberlo Empíricamente En que ahí Vienen los policías Entonces actuaban Uno interactuaba Sin saberlo Eso es verdad Interpretaban Es como que cuando jugabas A las cocinadas Igual tú eras el papá Tú eras la mamá La niñita era la mamá Y venían los hijos Venían a comer Con las joyitas Le servían Claro Bueno Gallinita ciega También ¿Cómo es la gallinita ciega? Que te ponía tu papá Ah ya 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 Lo que hacía Polo Vaquerizo Ajá La gallinita ciega Yo me acuerdo el de Polo Vaquerizo Que lo metían Y que le botaban el aire Para coger las platas Que eres un malcriado ¿Por qué? Solo eso te acuerdas Yo cuando había esa chica ¿Cómo se llamaba eso? Agarra lo que pueda Agarra lo que pueda Agarra lo que pueda Bueno Hay unas llaves también Lo vamos a invitar a Polo también Lo vamos a invitar a Polo acá al programa A ver El papá y la mamá En sacados En sacados Carrera en sacados El papá y la mamá Y se hace el cojudo Se hace el cojudo Y se Pero lo nombra Teléfono descompuesto Claro No lo lees El papá Teléfono descompuesto Si ves como evade Evasión Ese es el que Ah, el que le dices al oído Claro Eso es bacán Y al final De los juegos de mesa De los juegos de mesa Además de las cartas El parchís Claro El parchís Se puso muy de moda El parchís en A mí me encantaba parchís En la pandemia En la pandemia Es verdad El chantón ¿Cómo era el chantón? Escribía estos países Planta el carro Yo le decía No chantón ¿Y en qué momento se cambió A chantón? Chantón también se dice Ya, pero yo le decía Planta el carro Dice por ejemplo Con A Provincia Nombre eso Entonces el que terminaba Primero decía chantón Había unas peleas Había unas peleas Fuertísimas ahí Los colores Que se inventaban Color Con yo que sé Cualquier cosa Ponían ahí Cualquier fruta Le decían color A ver Piedra, papel o tijera Eso sí Eso sí Y después hacíamos dinamita Piedra, papel De ahí se inventaban Un montón de cosas Piedra, papel, tijera Dinamita Oye, bolichas Ah, canicas Las canicas Yo sí jugué canicas Yo también Era bacán Había unas bolitas Así Unas canicas Muy, muy Muy bonitas ¿Qué cosa? Ah, ya, ya, ya Sí, ya Sí, las canicas No jodan por esas Bueno Volar la cometa Tú sabes que Yo ya no veo Que la gente Antes vendían las cometas En la calle Pues tú comprabas la cometa Y antes la gente Le va a comer Es que ahora Se las roban No, ahora se quedan En los cables Hay muchos cables Hay muchos cables Pero tienes que irte A ciertos sitios Para poderla Sí Por ejemplo en la playa Todavía se acostumbra En algunos sitios Sí Mes de julio Creo que es Julio, agosto Pero campeonato de cometa Hay o no No, no he visto ya No sé Campeonato de cometa En la sierra Sí, juegan 4-4 Claro, 4-4 Oye Ula Ula Tú eres campeón de Ula Ula ¿Qué? De Ula Ula Jamás pude hacer Sostener En serio Una vuelta Ese maldito aro Así Ni una vuelta Te lo juro Bueno Baile de la silla Claro Era vaca Sí Se acostumbraba mucho En los En los matines En las matines Correcto En los cumpleaños De chiquitos Nos matábamos Ahí Claro Capitán Manda También También El elástico El juego del elástico ¿Cómo es ese? El de que se ponen dos personas Con un elástico Y van subiendo Tobillos Rodillas Muslo ¿No? Y se va haciendo más difícil Así es ¿No? Pan quemado Ese me imagino que es El que te O plancha quemada Que te quema Bueno El fútbol en la calle Que era Clásico El indoor No Carro 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 No había Tantos carros Por eso Venía carro 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 Parabas Que decías Jugabas con carro Y todo Hay otra que jugabas Con carro Se pasaba el carro Y igual seguías jugando Claro Te lo tenías que llevar Le iba a A bollar el carro Así Así se jugaba Con carro y todo Y sin carro Y los tazos ¿Cuáles son los tazos? Los tazos son Este ya este man Para él eso es lo más viejo que hay Pero este Yo nunca A mí nunca me pareció Algo divertido Tirar eso ahí Encima del otro ¿Qué chunda? Ya voy a coleccionarlo ¿Y la macateta? Macateta sí Macateta era Chuta Era difícil Osvaldo ¿Qué proyectos tienes Ahora Para este futuro Inmediato? Sí Tenemos Bueno Seguimos con las clases De teatro Estamos Ahora estamos Con una obra Que se llamaba Atracios En el Teatro del Ángel Y estamos Trabajando con Con Pino Ergoti Con Reynoso Ah sí, sí Claro Con Víctor Arauz Estamos ahorita En una tira ¿Qué tal con Víctor? Jode mucho Víctor es terrible Es terrible No se canse Qué bestia Qué bestia Qué energía que tiene ese man Bueno también Yo también fui joven Alguna vez No paraba No para Qué bestia Es talentosísimo Trabajar con Con Pino Ergoti Con Francisco Y con Reynoso Es realmente Muy bacán Hicieron una gira internacional Estuvieron Estuvieron en Estados Unidos Si no me equivoco España En España Pero ahora nos vamos A Estados Unidos Y creo que nos volvemos A ir Para Italia ¿Saben fechas Más o menos En qué época Junio Creo que nos vamos A los Estados Unidos Junio Y para Agosto O septiembre No recuerdo Creo que es para No necesitan un cantante Que les abra el show Oye sería bueno ¿Tú conoces alguno? Sí Tengo uno Tengo uno en mente Tengo uno en mente No, nos ven muchas Nos ven muchas personas De afuera Por eso digo Puede haber gente Interesada En ir a ver el show Sería bueno Ahora que lo mencionas Hacer algo Fusionar Música Teatro Sería bacán Sería bacán O hacer un programa Bueno Pero están en Quito En funciones Por un mes más Dos meses vamos a estar Dos meses en Quito Están en el teatro En el Escala En el Escala Y vamos después En el siguiente mes Bonita Vamos a CCI Al CCI Ajá Y se quedan dos meses Presentando este cuarteto Sí, somos cuatro Se llama ¿De qué se trata? ¿Cómo? Incaducables dos ¿Y de qué? Se trata Realmente son una especie De Es interacción Y aparte tenemos Unipersonales Ah, ok ¿Y los juegan a Pimentel o no? En esta En esta no En la anterior sí No No, no Es que ya no se trata mucho De fregar Como en otros Claro Espectáculos Acá más Tocamos el asunto nuestro Nos reímos de nosotros mismos De toda la trayectoria Que tiene cada uno Entonces sí Bacán, bacán, bacán Y está muy bonito Lo vamos a presentar también Acá en el Sánchez Aguilar Creo que la tercera semana De este mes Qué bueno Qué bacán, qué bacán Oye, te queremos brindar también Esos postres que nos han traído Mira esto Nuestros amigos de Ciudad Café Cafetería de Especialidad Tienen café ilimitado Por suscripción mensual Solo por 14,99 14,99 del mes Tú vas con tu Con tu Te dan un termito Un termito Y te sirven todo el café que quieras Qué bueno Están ubicados en Seibos Olivos 3 Edificio MBC Local 1 Recorre Ciudad Café Siempre hay algo nuevo que probar Todos los días De 8 de la mañana A 9 de la noche Las redes Arroba Ciudad Café Guión bajo EC Están en todas las plataformas De pedidos a domicilios Como Uber Eats Rappi Y pedidos ya El café es delicioso Y ya te vamos a brindar un postrecito Tienen unos postres maravillosos Si puedes comer cualquier cosa Si, si Hay que preguntar Yo ya no puedo Para probar También aprovechar Para invitarlos a que vean El nuevo programa Armonía TV Inbancables Está increíble Junto a Andrés Pelachini Con Carlos Escaboni Y Ema Ema Guerrero también Que está en el programa ¿Qué? Yo me acabo de entregar Martes y jueves ¿Los tres están? Los tres están Por a ver ¿De planta O Ema de invitada? Ema No sé Creo que están haciendo ahí El Oye pero No Si de planta Oye Que buen trip Oye Que buen trip En serio En el canal Armonía TV Así que Bueno Para que lo disfruten Vamos a estar haciendo El programa de largo Listo Obaldo Agradecerte Gracias también Agradecerte por Por fin Venir acá A nuestro programa Después de cinco años Tienen bonito Tienen bonito estudio Hermano Muchas gracias A la persona Me imagino que siempre Te lo preguntan ¿Hay posibilidades De que vuelvan Vuelva algún escenario Los entrenados? Sí Siempre Aquí en este canal Vamos a ver si hacemos algo Ok Me encantaría Me encantaría Se puede manejar Ahora Ahora ya no se puede Trabajar mucho En los canales abiertos Claro No están haciendo nada Muy poco Y los que están haciendo cosas Esporádicas Está duro Les está yendo bastante duro Entonces yo creo que hay que apostarles A los canales digital Bueno Los televidentes Estamos apostando también Más a la televisión digital Que la televisión abierta Por lo mismo Esta generación Quiere ver contenido De verdad No solo chismes Hay mucha mala noticia También Demasiado No aparte todo es puro chisme Ya ¿Hasta qué hora? Malo Malo Ya Descansemos No entendí No entendí Cuídate mucho Cuídate mucho Mi querido Osvaldo Muchas gracias El lunes Buen fin de semana Llegó a ustedes Gracias a En invierno Las lluvias son fuertes Para evitar inundaciones Debemos trabajar juntos Tomando medidas preventivas Para mantener siempre limpias Las alcantarillas Si está lloviendo Evita sacar la basura Revisar obstrucciones Sobre los pozos Sumideros Y demás estructuras Que impidan el desagüe De las aguas lluvia Y sobre todo Evitar salir de casa Cuando haya fuertes lluvias Recuerda informarte siempre Por canales oficiales Juntos podemos evitar Que el invierno Afecte nuestra ciudad La alcaldía de Guayaquil Trabajan por ti El programa Jóvenes Ejemplares Convoca a los estudiantes De primero Segundo Y tercero De bachillerato Del periodo lectivo 2020-2021 De colegios fiscales Y fiscomisionales Desde el 5 de diciembre A revisar el listado De los mejores promedios Y descubrir Si forman parte De los jóvenes ejemplares Ingresando al link Jóvenes ejemplares Punto Generación Digital Gye Punto com Empresa Pública DACE Alcaldía De Guayaquil Autorización Número 3703 CNE Elecciones 2023 Son muchas las personas Que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un bufet de abogados Dinámico Moderno Y comprometido Con escuchar a cada una De las personas Porque para nosotros Ustedes Son los héroes De cada historia Cada caso Es como un viaje Que hacemos juntos Y si durante ese viaje Hemos podido cambiar La vida de alguien Nuestro trabajo Habrá valido la pena Estudio Jurídico Rosero Y Asociados Y Asociados